Música Hermanos bienvenidos a otro trip, el día de hoy les traigo un video muy especial sobre un estado lleno de magia, cultura y paisajes increíbles Como vieron en el titulo hoy hablaremos de Oaxaca Juntos vamos a descubrir 5 lugares que no puedes dejar de visitar en tu proximo viaje Así que prepárate y no olvides tomar nota, empecemos Música Para los que no me conocen yo soy Cevitas Trip y hago videos sobre mis viajes y mis pasiones para entretenerlos, guiarlos en sus viajes pero sobre todo motivarlos a vivir nuevas experiencias Música Oaxaca es uno de los estados más diversos y coloridos de México con su rica historia, tradiciones ancestrales y una gastronomía que ha conquistado paladares en todo el mundo Es un destino que tiene algo para todos En este recorrido visitaremos varios destinos que yo te quiero recomendar porque puedes vivir las experiencias más increíbles que ofrece este destino Cada uno de estos lugares tiene su propia personalidad y encantos únicos Así que veamos por qué son imperdibles Comencemos Música Número 1, Puerto Escondido Nuestra primera parada, conocido por sus impresionantes playas y olas perfectas para el surf Puerto Escondido es el paraíso para los amantes del mar No te pierdas la playa Cicatela, famosa en el mundo del surf y Punta Cicatela, perfecta para relajarte Además, la vida nocturna en este destino es vibrante y llena de energía Música Número 2, nuestra siguiente parada es Cipolite Un lugar conocido por su ambiente bohemio y su famosa playa de ropa opcional Aquí la atmósfera es relajada y libre, ideal para desconectar y disfrutar de la naturaleza en su forma más pura Las puestas de sol en Cipolite son un espectáculo que no te puedes perder, sobre todo si vas en pareja Música Número 3, continuamos hacia Huatulco Hogar de 9 bahías espectaculares y una vasta riqueza natural Si eres amante del ecoturismo, este es tu lugar Puedes hacer snorkeling, buceo y explorar el Parque Nacional Huatulco La mezcla de lujo y naturaleza hace de Huatulco un destino único para pasar las vacaciones de ensueño Como el destino turístico de la costa de Oaxaca que más infraestructura turística tiene Y es muy diferente, aquí en esta zona o este destino está muy enfocado también al turismo, buceo, actividades en catamarán, yates O sea, sí o sí se puede decir que es un poquito parecido a Cancún Pero yo nunca comparo destinos Pero para que se den una idea, este lugar se tiene demasiado turismo, es muy grande Simplemente vean nada más la bahía Y vamos a a lo mejor tener que requerir un poquito más de tiempo para ir con un poquito más de Huatulco Vamos con nuestro equipo de snorkeling a esperar la embarcación Para conocer este bello mar pacífico Nos vemos Número 4 Ahora nos adentramos en las montañas y el bosque de San José del Pacífico Este pequeño pueblo es famoso por sus vistas pandonámicas y sus cabañas en medio del bosque Es el lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza Además es muy famoso por sus hongos mágicos Una experiencia que te recomiendo bastante y es aparte única para los más aventureros Por cierto, para que la experiencia sea mejor, tienen que venir en ayunas En ayunas, exactamente Ah, si quieren obviamente reservar esto, pues porque obviamente tienen que reservar No pueden venir así nada más como así Lo ideal, bueno, es reservar para que se anticipen, se preparen Y que sepan que hay hongos también Esto es parte de un turismo que se hace y que se ve muy normal aquí en San José del Pacífico Para todas las personas que van a empezar a lo mejor a juzgar Bueno, aquí la gente lo permite Aquí la gente viene a consumirlo Y es algo muy introspectivo Así que vamos a darle Estamos aquí literalmente contando experiencias con los hongos Y en realidad, experiencias buenas, experiencias divertidas A mucha gente le da la risa, entonces es algo bien divertido Es padre, es padre poder compartir esto Gracias hermanito, que chido ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente llegamos al corazón de Oaxaca El centro de este destino Aquí encontrarás una mezcla vibrante de cultura, historia y gastronomía Así que te recomiendo que visites el Zócalo O la majestuosa Iglesia de Santo Domingo No te puedes ir sin visitar los mercados como el 20 de noviembre Donde podrás probar delicias locales como el mole Los chapulines Y además, Oaxaca es famosa por sus festivales como la Gelaguetza Una celebración llena de música y danza que se celebra en julio Ahorita nos van a poner el penacho, ¿verdad? Aquí para tomarnos un agotito ¿Cuántos kilos? 3 kilos ¡Hala! Ahí no Y luego como no se cae Fijalo Y con esto hermanos danzan 3 días ¡Uy! ¡Está super! ¿Y se agachan algo así en algún momento? Sí, también nos agachamos Brincamos, todo brincando A ver, lo puedo agarrar de donde para que no se pueda No manches, está pesadísimo A ver dónde me tomo la foto En las piedras Está pesadísimo Aparte brincan ustedes Eso, brincale A ver, más alto, más alto Brincale Brincale, brincale, brincale Brincale, brincale No, está rudo esto, ¿verdad? No, es así Si no lo suelta aquí, si no se me cae Sí No, no olvídalo Eso con un poquito de viento me tumba, hermano Y bien, hasta ahora ¿Qué te han parecido los destinos que te estoy recomendando de esta zona de México? Cada uno de estos lugares ofrece una experiencia única y especial Y juntos muestran la diversidad y la riqueza cultural de Oaxaca Desde las playas hasta las montañas y el centro histórico Este destino ofrece algo para todos Y siempre que vayas vas a vivir cosas increíbles Y siempre aprenderás cosas nuevas ¡Suscríbete al canal! Espero que hayan disfrutado de este recorrido por 5 de los lugares más increíbles de Oaxaca Que te recomiendo en tu próximo viaje Si te ha gustado el video no olvides darle like Y suscríbete para más contenido sobre viajes y aventuras Y recuerda, no importa cuál de estos lugares visites Oaxaca siempre te recibirá con los brazos abiertos Y te dejará con recuerdos inolvidables Quiero agradecerte por todo el tiempo que dedicaste para ver este video Ya sabes que el tiempo es el recurso más importante Y que lo hayas utilizado para ver este video Para mí significa mucho No se diga más Nos vemos en el próximo trip Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!